Guarden silencio. Primer punto, debate de totalidad por solicitud de debate político de la proposición de ley de modificación de la Ley 10 barra 2006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, formulada por el Grupo Popular. Tiene la palabra para la presentación de la proposición don Patricio Gómez. El economista estadounidense Jeremy Rifkin dijo que la tercera revolución industrial de energía será a través de fuentes renovables, que al estar al alcance de todos supondrán un camino y un cambio del modelo económico generando una sociedad horizontal y distributiva. Según este autor, las energías renovables unidas a las nuevas tecnologías de Internet están creando una nueva forma de suministro eléctrico que se almacena y distribuye de forma individual. En poco tiempo se estará en condiciones de generar energía verde en casa, en la oficina y se podrá compartir de la misma manera que ahora se comparte la información a través de Internet. En pocos años, señorías, millones de edificios e incluso de ciudades serán autosuficientes energéticamente y marcarán el fin de la era de los combustibles fósiles. Como podemos ver, todo lo referente a la energía tiene un componente ideológico muy fuerte con un seco actual claramente a favor del autoconsumo. Representa una mayor independencia para los ciudadanos, las empresas y las comunidades autónomas, es un motor de crecimiento de empleo y mejora la independencia energética en nuestro país. Pues bien, la Ley 10.006, de 21 de diciembre, de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, constituyó no solo la primera ley en esta materia que se publicó por una comunidad autónoma, sino también una norma avanzada a su tiempo, estando vigente gran parte de los argumentos que dieron lugar a su aprobación. Sin embargo, han surgido motivos que aconsejan la adecuación de dichas leyes al tiempo actual. Es innegable que las tecnologías de producción de energía a partir de fuentes renovables mediante procedimientos de cogeneración han experimentado un avance sustancial en los últimos años y, en particular, las de mayor penetración en la región, como son las solar fotovoltaicas, eólicas y de aprovechamiento de la biomasa. También podríamos citar aspectos legislativos, como son los cambios de legislación nacional, citando expresamente en el texto de la propia ley y también la adecuación de la ley a lo establecido en las recientes directivas europeas en la materia y, en concreto, al objetivo global denominado 2020-2020, con el que se pretende un futuro sostenible con una economía que genere pocas emisiones de carbono y que consuma menos energía en el horizonte de dicho año. La utilización de las energías renovables y la concienciación en su uso racional ha pasado a formar parte de la cultura de nuestra sociedad y, en particular, de los ciudadanos de la región de Murcia. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados en promover la utilización de energías limpias y el uso eficiente de la energía, el uso de este tipo de energía no ha superado en los últimos años el 7% de la energía primaria que se consume en la región, muy lejos del 20% recomendado por la Unión Europea para lograr la disminución de la dependencia energética exterior y reducir la emisión de gases de efecto invernadero en el mismo porcentaje. Es necesario, para continuar con el desarrollo regional, acometer un aumento de la diversificación de las fuentes de energía regionales, fomentándose el crecimiento mediante la innovación y una política energética competitiva y sostenible. Todo ello nos obliga a tomar nuevamente impulso. Por eso, contamos con nuevas tecnologías más eficientes, más diversificadas, aunque en muchos casos persistan barreras de entrada, como son el desconocimiento de la propia tecnología y su coste económico de aprovechamiento, siendo primordial que estos últimos aspectos deban ser superados con nuevos apoyos recogidos en la ley que se modifica. Finalmente, desde un punto de vista estratégico puramente regional, ha de propiciarse una reducción de nuestra dependencia de terceros en el abastecimiento energético y un aumento de la diversificación de las fuentes de energía. En este contexto cobra especial relevancia en nuestra región la producción local de energía a escala reducida a partir de fuentes renovables y, particularmente, las relacionadas con el aprovechamiento de las tecnologías solares. Una realidad que debe ser apoyada a través de legislaciones como la que hoy traemos a este Parlamento, estableciendo unas condiciones que permitan que las pequeñas y medianas empresas de nuestra región aumenten su competitividad al ser más eficientes en el uso de la energía, así como dotar a las familias de una nueva oportunidad para reducir su factura energética. La Administración también deberá tener un papel ejemplarizante en materia del uso de las energías renovables, ahorro y eficiencia energética. Todo ello redundará en la mejora de nuestro entorno ambiental, pues tendrá como consecuencia una reducción de las emisiones a la atmósfera. La modificación que se pretende de la Ley 10.2006, de 21 de diciembre, de Energía Renovable, Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia, está estructurada en un artículo único, que comprende 18 apartados diferenciados, una disposición derogatoria y una disposición final. En el primer bloque de modificaciones se realiza una adaptación semántica, en la que se actualizan diversos términos con el fin de clarificar conceptos y expresiones, adaptando la ley a la terminología utilizada en las diferentes normas reguladoras vigentes en la materia, modificándose y añadiéndose supuestos considerados como aprovechamiento de energía de origen renovable. Afecta a los artículos 1 y el 2.1. Se tiene en consideración lo establecido en la Directiva 2009-28-CE del Parlamento Europeo relativa al fomento de uso de energía procedente de fuentes renovables. Dicha Directiva afecta al artículo 2.2, introduciendo la definición establecida en el artículo 2 de dicha Directiva. De igual modo, la ley que hoy pretendemos modificar se adapta a la Directiva 2012-27 de Unión Europea del Parlamento y del Consejo de fecha 25 de octubre de 2012 relativa a la eficiencia energética. Afecta al artículo 2.3, introduciendo la definición establecida en el artículo 2 de dicha Directiva. Se añade también un artículo, el 3H, en relación con lo dispuesto en el artículo 5 de dicha Directiva, y en dicho artículo se establece la adecuación de los edificios e instalaciones de la Administración Pública a los requisitos mínimos de rendimiento energético y uso de energía renovable. Se modifica, igualmente, el artículo 17, en relación con lo dispuesto en el cuarto de dicha Directiva, para trasladar a la legislación regional los requisitos de rendimiento energético mínimos a través de políticas de renovación y rehabilitación del parque de viviendas de baja eficiencia energética, de forma que se produzca la mejora de dicha eficiencia en los edificios de la región de Murcia. Asimismo, se establece el desarrollo de planes de movilidad para un uso más eficiente del transporte, tanto público como privado. También afecta al artículo 18 en relación con lo dispuesto en el artículo 8 de dicha Directiva, sustituyendo la obligatoriedad de la realización de estudios de sostenibilidad energético-ambiental para grandes consumidores de energía convencional por auditorías energéticas periódicas, realizadas de manera independiente en el marco de lo establecido en la legislación vigente en materia de auditorías energéticas. En consideración a la realidad social, empresarial y tecnológica, se modifica el artículo 5, pretendiendo otorgar notoriedad a las tecnologías de aprovechamiento de la biomasa, mediante su introducción expresa en los programas de implantación de energías renovables. Afecta también al artículo que se añade, que es el 20 bis, en relación con las instalaciones fotovoltaicas para consumo propio. Con respecto a la actualización de la normativa, es necesario adaptar los artículos 8 y 9 a lo previsto en el Real Decreto Legislativo 3 barra 2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la I de Contratos del Sector Público, afectando también al artículo 9.1 de la Ley 24.013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico. Respecto a los procedimientos de simplificación y reducción de cargas administrativas, se da un paso más en la simplificación y reducción de cargas administrativas asociadas, consiguiendo evitar la duplicidad de trámites similares, la reducción de procedimientos y los tiempos de tramitación. Esto afecta al artículo 11. Y respecto a la evaluación del cumplimiento de los objetivos propuestos en la planificación energética regional, que afecta al artículo 14.4, que el cual se adiciona, se adapta al Real Decreto 559 de 2010, de 7 de mayo, por el que se aprueba el registro integrado industrial. Afecta también a los artículos 21 y 22.3, en relación con las actividades de auditoría energética y servicios energéticos, actualizando los requisitos exigibles a las empresas instaladoras y mantenedoras, y reconociendo la figura de los auditores energéticos y las empresas de servicios energéticos. Para estar en consonancia con la Directiva 2012, se introduce otra modificación, que es la del artículo 22, que es la que se refiere a los auditores energéticos, como ya he dicho anteriormente. Y, por último, también se adapta al Real Decreto Ley 8.2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. Afecta a los artículos 30 y 31, en relación con las competencias en materia sancionadora. Y, en definitiva, señorías, con las modificaciones que introducimos en esta ley, tenemos la oportunidad de cambiar la estructura del consumo de la energía en familias, reduciendo con ello…, pretendemos reducir con ello la factura energética, aumentar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas, gracias a una mejora en la eficiencia en el uso de la energía. Pretendemos, de este modo, también mejorar la situación actual, buscando el establecimiento de un marco legal de ámbito regional que incentive la utilización de energía renovable a través de instalaciones generadoras de pequeñas potencias. De esta forma, atenderemos a una demanda social y empresarial creciente para que se produzca una minimización de gravámenes a la generación de energía mediante este tipo de tecnologías. En este sentido, hemos añadido, como he dicho antes, el artículo 20.000, en el que se reconoce el carácter aislado del sistema eléctrico de las instalaciones para el aprovechamiento de fuentes de energías renovables, y cuya finalidad sea la producción de energía eléctrica y su consumo directo, otorgando a la consejería competente en materia de energía la potestad para regular las condiciones que deben cumplir este tipo de instalaciones. Este punto nosotros lo consideramos muy importante dentro de la modificación. Vamos a ser pioneros en España en este sentido y vamos a intentar que las familias o las empresas reduzcan su factura eléctrica de una manera significativa con la aplicación del consumo directo que cada familia en cada sitio o en cada lugar se pueda generar, sin que esto implique, como hasta ahora, el pagar unos peajes a las compañías eléctricas. En definitiva, señorías, la ley que vamos a someter a su aprobación va a suponer que miles de familias, como digo, y empresas tengan un coste menor en su factura de electricidad y que va a suponer una mejor económica y una mejor calidad en la vida de los ciudadanos de esta región. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor presidente. Señorías, la proposición de ley que trae el Grupo Parlamentario Popular esta mañana de modificación de la Ley de Energías Renovables y Ahorro y Eficiencia Energética de la Región de Murcia consiste en realidad en una propuesta basada en pequeñas mejoras o adaptaciones a normativa de rango superior europeo nacional que fueron aprobadas con posterioridad a la aprobación de esta ley. Es más un documento con un fondo muy técnico que un documento que sirva para conseguir el objetivo final. La Ley de Energías Renovables de la Región de Murcia fue una ley pionera, es cierto, que se aprobó en esta Cámara en el año 2006 con el voto favorable del Grupo Parlamentario Socialista que fue mejorada en esta Cámara gracias a las aportaciones vía enmiendas presentadas por este grupo y que fueron apoyadas y aprobadas por el Grupo Mayoritario. Pero después se aprobaron otras leyes como puede ser la ley andaluza que mejoraba en algunos aspectos la nuestra. El objetivo final de esta propuesta debería ir más allá de una cinta de adaptación aunque necesaria a la normativa de rango superior. Debería de servirnos para adquirir un compromiso de emisiones cero de CO2 para el 2050 en las ciudades en línea con el escenario 2050 de la hoja de ruta de la Unión Europea para una Unión Europea descarbonizada con reducción general de emisiones de un 95%. Objetivo al que se llega mediante el establecimiento de metas parciales y un plan de acción definido de forma progresiva tomando 1990 como año base y computando como emisiones de una ciudad las emisiones de gases de efecto invernadero sobre las que puede actuar la ciudad, sus gestores, los ciudadanos y los agentes socioeconómicos ubicados en ella. Es decir, las que se producen realmente en el medio y en el entorno urbano en el que vivimos, en el municipio o aquellas que aunque no se generan en el municipio están asociadas a los insumos energéticos de la ciudad y sobre cuya calidad en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero en origen para su generación puede actuarse vía sustitución por otros insumos con menores emisiones o a través de la autogeneración de fuentes renovables y autoconsumo. El futuro de las ciudades como elemento territorial y organizativo de convivencia exige un compromiso decidido para asumir políticas basadas en un triple objetivo. Compromiso de emisiones cero como objetivo global como un sistema energético fundamentalmente eléctrico y basado 100% en fuentes de energía renovables maximizando la autosuficiencia energética conectada con generación distribuida. Reducción de la demanda de energía con criterios de eficiencia como medio para alcanzar el objetivo de emisiones en base al establecimiento de una serie de líneas de actuación para alcanzar en materia energética un desarrollo urbano sostenible, un suministro de energías 100% renovables. El desarrollo de un modelo más sostenible en la cobertura de las verdaderas necesidades energéticas con criterios de suficiencia debe formar parte de una concepción de las ciudades más centrada en recuperar por parte de las personas que viven en el medio urbano el papel de ciudadano frente al de mero consumidor, dándoles capacidad de actuación y decisión en un entorno abierto y con reglas de juego transparentes que contribuyan a recuperar la dimensión humana del medio urbano para que puedan gestionar, entre otras, sus necesidades energéticas y decidir cómo cubrirlas. Los principales cambios que se están produciendo en el mundo han surgido por la necesidad estratégica de modificar el uso de la energía. Si hasta hace poco imperaba una visión negacionista de los efectos perversos, no solamente medioambientales, de su utilización irracional, hoy la concatenación de catástrofes causadas por el modelo energético vigente ha dado lugar a una nueva visión, sin ninguna duda, que nace desde el respeto al medioambiente a partir de las políticas de ahorro y eficiencia energética y a la utilización, como no, de fuentes de energías renovables. El cambio climático nos obliga a hacer y con urgencia lo que en cualquier caso había que hacer, cambiar el modelo de desarrollo y, en particular, el modelo energético hacia una mayor sostenibilidad en una economía descarbonizada. Este cambio de modelo energético es una necesidad medioambiental, estratégica y social, viable por el inmenso margen de ahorro y eficiencia en el uso de las energías y por el desarrollo de las tecnologías renovables. Y también una oportunidad, una inigualable oportunidad para cambiar nuestro modelo productivo. Hacer del ahorro, la eficiencia y el desarrollo de las energías renovables el eje central de la política energética es fundamental para un país o para una región como la nuestra para, entre otras muchas cosas, reducir, por ejemplo, nuestra alta tasa de dependencia energética del exterior, muy por encima de la media de la Unión Europea, reducir el consumo y el gasto energético, mejorando la eficiencia de la economía, eliminar las emisiones contaminantes a la atmósfera, obligación en la que España sigue incumpliendo los objetivos de sus compromisos internacionales, potenciar un sector tecnológico e industrial en punta que se convierte en el eje de la transformación tecnológica que la economía española necesita, situar a las ciudades en el centro del sistema energético del futuro, propiciar un cambio en la cultura del uso de la energía, establecer las medidas oportunas para lograr la mayor transparencia del sector energético ante la sociedad, trasladar señales claras de precios que incentiven una nueva concepción de la energía como bien básico, optimizar el proceso de transición desde la realidad actual hasta alcanzar los objetivos, para ello debe actuarse mejorando la eficiencia tanto de los procesos de transformación de la energía primaria en energía final, como en los usos y en los procesos de gestión final de la energía. En definitiva, transformar el modelo energético, incorporando, a partir del respeto al medioambiente y del desarrollo tecnológico, un valor seguro y una señal al exterior de liderazgo en el camino hacia una economía descarbonizada. En general, se echa en falta, en esta proposición de ley, incorporar objetivos cuantitativos, tanto en renovables como en eficiencia energética. Como aspecto positivo, me gustaría señalar la simplificación administrativa que este proyecto ofrece del artículo 11 de la ley, a fin de simplificar procedimientos administrativos y reducir las cargas burocráticas asociadas en el ámbito competencial de la comunidad autónoma, estableciéndose un único procedimiento administrativo unificado que comprenderá todas las autorizaciones y requisitos exigibles por la legislación vigente en materia de industria y energía y que dará lugar a la autorización del aprovechamiento. Para no dejar el tema del autoconsumo en su limitación, al caso de que no haya conexión descarga a la red, se debería de facilitar el autoconsumo con balance neto, planteando como modalidad del intercambio de energía eléctrica de fuentes de energías renovables una apuesta importante a la espera de la regulación estatal. El mecanismo de balance neto no debería estar basado únicamente en los intercambios de energía entre un consumidor y la red, sino que debería completarse con el valor económico de esa energía, cuyo valor unitario depende del momento en que se produzca el intercambio, con lo que el balance neto tendría una base más económica y, por lo tanto, más eficiente. En este sentido, la energía excedentaria, al igual que la neta consumida, debe de ser valorada en términos económicos, según acuerdo contractual, libremente pactado entre las partes. Por lo tanto, no sería necesario definir en el Real Decreto el concepto de derechos de consumo diferido. No obstante de mantenerse este concepto en el texto final de la norma, se debería establecer que el método de valoración económica ha de constar explícitamente en el contrato firmado entre las partes. Además, en uno y en otro caso, el comercializador debe llevar la contabilidad de energía excedentaria y de la energía neta consumida. Es importante y fundamental reivindicar, con esta proposición de ley, el autoconsumo como clave para el empoderamiento energético de la sociedad y para la generación distribuida basada en las renovables e implantación de un nuevo modelo energético. Lo deseable sería, señorías, una regulación de verdadero impulso del autoconsumo con planteamientos ambiciosos. No es todavía el caso con la aprobación de esta proposición de ley, pero esperamos que esto sirva para que esto que hemos dicho pronto sea una realidad. Nada más. Gracias, señor presidente. Gracias, señor. Gracias, señora Marín. Señor Pujasí. Ha comenzado el señor Gómez haciendo referencia al ilustre Jeremy Rifkin de Colorado, Denver, más conocido por una gran obra, entre otras, que tiene, pero conocido en la obra publicada en el año 95, creo recordar, que se titula El fin del trabajo, la obra de Jeremy Rifkin. Muy recientemente, concretamente en septiembre del año pasado, 2014, en una entrevista hice unas declaraciones a propósito de cómo veía el futuro del planeta y reseñó en este sentido, cito literalmente, en 35 años el capitalismo ya no será el modelo dominante. También dijo que no siempre estuvimos tan obsesionados con la propiedad y el individualismo, aventurando, en consecuencia, pues, un contexto futuro de mayor cooperación, solidaridad, comunitarismo, frente a ese individualismo rampante que tanto perjuicio está causando a la humanidad. Por tanto, me parece apropiada la referencia a Jeremy Rifkin, en donde apuesta también, naturalmente, por la sustitución de una economía basada en el uso intensivo de los combustibles fósiles por las energías renovables. En cualquier caso, incluso apostándose por las energías renovables, hay que tener bien presente, por una cuestión puramente científica y de física, el concepto de límite, de límite que tiene el propio planeta, las limitaciones que tiene el propio planeta. El planeta no es infinito en recursos, sino que es finito. En consecuencia, pues, hay que adoptar una lógica del consumo y del uso de las energías que tenga en cuenta esa lógica implacable de la física, de las leyes físicas. Y, en consecuencia, hay que introducir la idea de la reducción, de la reutilización y del reciclaje y el cambio del modus vivendi. Eso es algo fundamental y esencial. Esta forma alocada de vivir de consumo intensivo por parte de una minoría del planeta, pues, nos conduce indefectiblemente a la ruina. Bien, en cualquier caso, el uso de las energías renovables contribuye, sin duda alguna, de forma efectiva a esa sustitución de paradigma socioeconómico en el planeta. El problema es que la posición y la presión brutal que está realizándose tanto en España como en el conjunto del planeta por parte de los lobbies de los combustibles fósiles es tremenda, es tremenda. No les interesa ni a los productores de petróleo ni a los que manejan en definitiva la energía eléctrica por medio de otros sistemas que no sean las energías renovables no les interesa la sustitución y el cambio de paradigma porque, evidentemente, quieren seguir aprovechándose de esa circunstancia y de ese enriquecimiento. Por eso, yo no entiendo la decisión que en su momento adoptó el Gobierno de España de considerar desde el punto de vista normativo delincuentes solares aquellos que propiciasen el autoconsumo de manera integral. Mediante la aprobación del peaje conocido como peaje de respaldo que no es ni más ni menos que un impuesto al sol, algo totalmente sorprendente, un peaje de respaldo que implica que se le pague una cuantía a Iberdrola por el hecho de que uno utilice en su tejado una placa solar o cualquier otro sistema de producción de energía eléctrica. Es decir, ese peaje de respaldo a Iberdrola pone de manifiesto el tremendo poder que los lobbies tienen y hace desde luego comprensible porque el expresidente Aznar entre otros altos dirigentes del bipartidismo pues han acabado por la puerta giratoria en alguna de estas grandes multinacionales de la energía. Hace comprensible este tipo de decisiones que sin duda alguna se adopta. Las mejoras que se plantean las mejoras que se plantean en la proposición de ley son de naturaleza técnica son mejoras positivas por eso no hemos presentado enmiendas a la totalidad por tanto nuestra predisposición es aprobar esta proposición de ley que en cierto modo es una una mini enmienda al Partido Popular Nacional y una mini enmienda que viene a poner de manifiesto que denota la mala conciencia o el malestar que ustedes tienen con las decisiones que el Gobierno de España pues ha adoptado en esa penalización del autoconsumo. A mí me parece bien y voy a apoyar la proposición de ley en cualquier caso habría que ser más contundente sin plantarle cara al Gobierno de la Nación al Gobierno de España cuando adopta decisiones que son negativas y que son contraproducentes para los intereses no ya solo de los productores de energías renovables aquí en la región de Murcia sino simplemente por una cuestión de coherencia de sentido común decisiones que son perjudiciales para el interés para el interés general porque las decisiones que ha adoptado el Gobierno de España benefician a Iberdrola benefician a Endesa benefician a las compañías eléctricas privadas de este país que están diariamente están diariamente mensualmente están robándonos no tienen más que no tienen ustedes más que mirar la factura eléctrica que reciben cada mes para comprobar y constatar el atraco que mensualmente se perpetra por parte de estas grandes multinacionales bien proposición de ley de mejora de modificación de una ley ya aprobada en el año 2006 y ya anticipo que la propuesta de mejora con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista pues también la voy a apoyar y bueno pues no se va a resolver el problema evidentemente el problema del autoconsumo pero en cualquier caso como es una iniciativa que en fin aunque sea tibia dentro también del margen de maniobra normativo también lo entiendo que hay que no hay más margen de maniobra normativo pues la vamos a apoyar y nada más muchas gracias Gracias señor Pujante señorías ¿hay un turno de fijación de posiciones si se desea utilizar? Pues tiene la palabra No tiene mucho sentido señor presidente señorías porque no he escuchado la matizaciones opiniones del señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular pero bueno apostillar dos o tres cosas recordar que hace dos años el Grupo Parlamentario Socialista votó en contra aquí en esta asamblea de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista el Grupo Parlamentario Popular perdón votó en contra de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista en la que instamos al Gobierno de la región al Gobierno de España perdón para reivindicar el autoconsumo recordar que ustedes votaron en contra argumentando que eso se iba a aprobar de manera inmediata en el Congreso de los Diputados finalmente y desgraciadamente esto no se aprobó lo que sí sabemos es que la regulación del Gobierno de Rajoy del Partido Popular supuso un recorte brutal a las renovables que se hizo además sin ningún informe de hecho el informe se hizo meses después de esta aprobación de esta regulación algo que tuvo que reconocer con posterioridad el ministro Soria nosotros somos conscientes de que los que tienen que modificar este tipo de regulación y que tomar estas decisiones son es el Gobierno de España que esta proposición de ley no tiene digamos mucha potestad para cambiar algunas cosas pero que esperamos que sirva para impulsar incluso para presionar dentro de las posibilidades al Gobierno de España para que al final ocurra lo que sería deseable es decir la implantación de un nuevo modelo energético y la regulación de un verdadero impulso del autoconsumo que creo que es el planteamiento y el objetivo último al que tenemos que alcanzar y al que tenemos que conseguir nada más muchas gracias Gracias señora Moreno Señor Cubante ¿va a intervenir? Un turno de fijación de posiciones tres minutos La verdad es que no iba a salir pero al final he decidido salir para poner de manifiesto lo absurdo de un reglamento que tiene que obviamente modificarse es que preferiría que el señor Gómez hubiese intervenido y aunque luego hubiese tenido otro turno para terminar y para acabar la réplica eso es lo que tiene sentido en fin salgo para poner una vez más de manifiesto ciertas cuestiones pues que hay que modificar de una vez por otra porque no tienen sentido ¿qué voy a hacer? repetirme aquí la argumentación que he dicho o imaginarme la supuesta contrarreplica del señor Gómez pues no tiene ningún sentido así que nada más Gracias señor Cubante señor Gómez gracias señor presidente bien si realmente lo que hoy nos trae aquí era una presentación de la ley que de la modificación de la ley que vamos a hacer y que yo pues en principio pues agradezco a los grupos de la oposición que van a que han manifestado su intención de apoyar la misma en resumidas cuentas lo que se trata es de adaptar la legislación que ahora mismo tenemos en la región de Murcia a una mayor utilización de las energías renovables para ello lo resumo muy brevemente en el tiempo escaso que dispongo ahora mismo en que se va a pretender principalmente el que la adecuación de los edificios de las instalaciones de la administración pública se ajusten a los requisitos mínimos de rendimiento energético esa es una de las medidas importantes la renovación y la rehabilitación del parque de viviendas que tengan baja eficiencia energética también el reconocimiento de la figura de los auditores energéticos y de las empresas de servicios energéticos la notoriedad a las tecnologías de aprovechamiento de biomasa que es una fuente importante en nuestra región la simplificación y reducción de cargas administrativas asociadas a este tipo de autorizaciones y finalmente lo que he comentado el autoconsumo la introducción del punto donde se creo que es fundamental el que se va a suponer va a suponer no no un nosotros no pretendemos desde aquí modificar la ley estatal la ley estatal recoge el autoconsumo lo que vamos a hacer es que las familias que pertenezcan y que se ubiquen en nuestra comunidad autónoma dispongan de un sistema a través del cual puedan usar la energía que ellos mismos produzcan sin tener que pagar ningún peaje a las compañías eléctricas esto no va en contra de ninguna compañía eléctrica ni va en contra de nadie ni del gobierno ni de nadie y va si va a favor de las empresas y de las familias para que a partir de ese momento la energía que produzcan mediante fuentes renovables la puedan utilizar sin que eso suponga repito pagar peaje alguno a ninguna compañía eléctrica yo creo que debe de quedar claro este tema termino con según los estudios que nos han facilitado algunas de las empresas pues puede suponer un ahorro importante del 50% en la factura eléctrica la aplicación de este de este autoconsumo y un ahorro importante en las emisiones a la atmósfera cuantificadas por familias en más de 400 kilos de CO2 al año más de casi 900 de CO2 y más de 600 de NOx eso en cuanto a las emisiones ambientales en definitiva creo que una ley que es muy importante por nuestra región y así lo han manifestado y tenemos el apoyo de las asociaciones del sector como Ampier como Aremur incluso como la propia CROEN que apuestan y apoyan esta modificación de ley el balance neto que hablaba la portavoz socialista en realidad es un intercambio bidireccional del flujo eléctrico en el cual pues se puede llegar a conseguir pero hoy día tendrá que llevar consigo una regulación importante aunque creemos que en definitiva será una apuesta que tendremos que llevar a cabo si no ahora próximamente me parece interesante ese punto de vista y lo tendremos que llegar en algún punto a utilizar el potencial de nuestra región señoría es este y lo tenemos que aprovechar no me valen prendas de que otras comunidades autónomas pretendan otro tipo de tecnología o en otro sitio aquí desde luego vamos a intentar utilizarlo porque creemos que es una de las fuentes de energía que tenemos y nuestro potencial lo vamos a aprovechar y recordarle simplemente y termino señor presidente una cosa el recorte a las renovables pues si ustedes lo recuerdan bien se produjo la apertura sin control ninguno por parte del gobierno socialista en el 2008 y el mismo gobierno socialista hizo un recorte con el decreto de 2010 y ese recorte fue el más fuerte y el más radical que se produjo a las energías renovables y a las empresas y a los pequeños productores de energías renovables en este país lo hizo el partido socialista del señor José Luis Rodríguez Zapatero nada más muchas gracias gracias siguiente punto del orden del día moción sobre adhesión de los municipios de la región de Murcia de la región de Murcia de la región Gracias.